La exposición itinerante llega hasta Cienfuegos luego de su inauguración en la Biblioteca Nacional. 70 imágenes que captaron encuentros memorables entre el comandante en jefe y numerosas personalidades. Cienfuegos se honra con recibir esta exposición, se llama Palabras, Imagen, Posibilidad. Y es precisamente la presencia y el encuentro de nuestro comandante en jefe en varias etapas de su vida con los artistas e intelectuales cubanos e internacionales. Y han dejado para la memoria nuestra, la cultura cubana, muchas de estas imágenes y también para que en el futuro, por supuesto, también las generaciones venideras puedan un poco visualizar esa penetrante relación. La Galería Boulevard acoge las instantáneas donde se alude al texto de Palabras a los Intelectuales desde una perspectiva artística se refleja el valor documental de los momentos eternizados. Un placer más de que en esa exposición podemos apreciar dos obras, dos fotografías de dos artistas nuestros. Tenemos la presencia de Lázaro García, recientemente fallecido, que bueno, nosotros siempre lo estaremos recordando entre su música y demás y tenemos también una fotografía de nuestro comandante entregándole un reconocimiento a Ian, que en aquel momento, escritor, que en aquel momento era el presidente de la Cheysen Sin Fuego. Son obras muy bien compuestas en sentido general y de una gran fuerza por las personalidades que en ellas se incluyen. Esperemos que, bueno, los públicos puedan acercarse a esta muestra, que se inaugurará justamente este sábado y que puedan disfrutar al mismo tiempo de ese tipo de fotografía documental, que es muy característica también del arte fotográfico cubano. Es así que en el marco de las celebraciones del 26 de julio, la muestra resalta la relación entre la vanguardia artística cubana y Fidel Castro como un pilar fundamental de la cultura en la isla. Alien Armas Enríquez, Notisur.